Bueno, yo la ley que espero que cumpla el Gobierno de España es la ley de la dependencia, por ejemplo. Porque hemos incorporado 2.100 más y en estos momentos hay 154.896 personas dependientes a la comunidad valenciana que están deseando y están clamando porque el Gobierno cumpla la ley de dependencia y por fin fije los fondos que tiene que fijar, que lleva años sin fijar los fondos que tiene que fijar, a 154.896 ciudadanos de la comunidad valenciana en situación de dependencia. Y yo lo que espero es que el Gobierno de España cumpla con la gente con discapacidad y cumpla con los derechos para retransmitir los Juegos Paralímpicos con Radio Televisión Española y que se dedique a las cosas de verdad. En vez de estar buscando cartas, relatos y patines, montando patines para ver si nos llama fachas a los demás.